¿Cuántos niños traen? No tienen miedo por los niños Señora, cuidado con la niña, por favor Súbasela a los hombros, señora No pasen, no crucen, no se arriesguen Pues bueno, en el lugar hay muchos miembros de la prensa Obviamente todos estamos grabando Y no, no sean tontos, ignorantes A los que están diciendo sapos Qué brutos, de verdad Allá, no es que seamos sapos Entiéndanlo Aquí ellos están corriendo un riesgo Según su testimonio Y por eso están cruzando Nadie los está delatando Allá en el otro lado Mire usted Hay mucha migración Y a lo largo de toda la frontera Aquí los van a detener Llegando a Estados Unidos No sé por qué Hacen comentarios Tan tontos Ya les dijimos que no cruzaran Ya les dijimos Pero no entienden Ellos traen su objetivo ya muy trazado Y por supuesto Nosotros hacemos todo lo posible Para hacerles concientización Para que no crucen Porque en estos momentos Pues llevan niños Dos, cuatro niños Llevan La niña estaba muerta de miedo Estaba en pánico la criatura Y bueno ya afortunadamente Van llegando al islote Nosotros vamos a ver Por la parte de arriba Pues es que está medio peligroso aquí Hay gente que dice Aquí comenta sapos Que brutos De verdad Es peor ser ignorante Que ser sapo Y discúlpenme El que le quede el saco Que se lo ponga Aquí estamos todos los medios Todos están grabando No hay nada de autoridad Entonces nadie estamos delatando No sean Por favor no comenten cosas Si no saben Esperemos que lleguen bien Dios quiera Ahí viene la parte más peligrosa Ahí viene la parte más peligrosa Que tenemos que grabar Desde acá Desde arriba ¿Por qué? Pues porque verdaderamente Llevan niños Nosotros les dijimos Que no cruzaran Que no se arriesgaran Verdaderamente es muy peligroso Ahorita cruzar con esta corriente Afortunadamente el río Bajó de nivel Del agua Sin embargo Pues nosotros Vamos a grabar Todo Buenas Ahí está la familia ya Están a punto de pasar La parte más peligrosa del río No sabemos Cómo le van a hacer Porque no creo Que vayan a poder Con los niños A la niña Se les va a sumergir La niña no la pueden cargar En brazos Porque está grandecita Y pues la señora No parece tener la fuerza Para poder sostener A esa criatura Por favor Quédense Para presenciar Este momento Porque verdaderamente Nos tiene muy En mucha atención A todos nosotros Estamos transmitiendo En vivo Y en directo A través de Impacto Visión Noticias Esta es una situación Delicada Porque Esta familia Lleva cuatro niños Llevan dos Pequeñitos Muy pequeños Y ahí va a subir La señora A la niña En brazos Ahí estamos Transmitiendo En vivo Y en directo A través de Impacto Visión Noticias Ya el señor Se subió A la niña Más grande En los hombros Y la niña Más pequeña Se subió En la espalda De la señora Aquí están A punto ya De pasar Las aguas Más peligrosas Del bravo Son aguas Que no dudarían En tragarse A cualquiera Que las desafíe Sin embargo Esta familia Se va a atrever A cruzar Las aguas Del río bravo Para alcanzar El sueño americano Para tratar Para tratar de obtener Una mejor calidad De vida Para su familia Estos padres Arriesgan La vida De sus hijos Para poder Obtener una oportunidad De salir adelante De tener De tener De tener un futuro Ya en la vida Ya en estos momentos Ya en estos momentos Se ve Que ya pisaron Tierra Más firme Y que evadieron El peligro De las aguas Y las corrientes Del río bravo Ya llegaron A la unión americana Ya esta familia No hay nada De policía Ya lograron Cruzar Esta familia Afortunadamente Llegaron A suelo americano Están a salvo Y como le repito Hoy No hubo ninguna vida Que lamentar Por parte de esta familia Que pase usted Una excelente tarde Gracias Por estar acompañándonos Día tras día En Impacto Visión Noticias Gracias a todos Los siete mil espectadores Que en estos momentos Nos están Viendo A través de Impacto Visión Y por supuesto Nuestra página de YouTube Es Impacto Visión Mire Allá está ya Están siendo recibidos Por las autoridades Americanas Y todos los niños A salvo